hola a todos y bienvenidos a nopal hack hoy les traigo el cómo vamos a poder pasarle carros a nuestro amigos muy muy fácil es un método casi igual al de ayer pero este es diferente en que es un poco más largo la forma en que se volvió el amigo se lo estoy trayendo porque estoy viendo que está causando muchos problemas de que no nos deja subirse al vehículo o que no pueden solicitar vehículos y cosas de ese tipo entonces vamos a hacer lo que es un otr completo ok este va a durar más tiempo podemos irnos a cualquier parte y no se nos va a quitar entonces estamos en una sesión por invitación tenemos una puntería diferente aquí tengo una persona con puntería diferente vamos a probar que si tenga puntería diferente cuando está eso sale la primera alerta me vuelvo a unir me aparece la segunda quiere decir que está en puntería diferente tengo el centro de operaciones y el carro que pertenece al centro de operaciones que es el que voy a perder entonces bueno aquí qué vamos a hacer nuestro amigo puede solicitar su carro o lo puede solicitar hasta después de hacer el buqueo no pasa nada ya que tengamos todos todo esto vamos a ver cómo es cómo se tiene que buscar el amigo entonces vamos allá el amigo lo que tiene que hacer o el que va a pasar el vehículo lo que va a hacer es venirse a la puerta del casino y lo que tiene que hacer nada más es tener a una persona con puntería diferente si se fijan aquí tengo una puntería libre y tengo ya a una persona preparada con puntería diferente necesitamos tener una invitación del ester para continuar un golpe de las instalaciones si no lo tienen no pasa nada solamente entrar en las instalaciones hasta la pantalla y se salen y ya con eso vamos a cargar la alerta de la persona que tiene la puntería diferente ok aquí bueno reviso que tenga puntería diferente y la empezamos a cargar entonces nos unimos cancelamos nos volvemos a unir y cancelamos y así lo vamos a hacer unas cinco o seis veces esto para que para que la alerta nos salga cada vez más rápido ya que hayamos hecho eso vamos a abrir panel de interacción y nos quedamos sobre suicidarnos nos acercamos a la puerta del casino y lo vamos a poner aquí que vamos a hacer vamos a darle x y rápido doble botón ps nos unimos a la persona con puntería diferente cancelamos y caminamos hacia atrás se los pongo en cámara lenta nos suicidamos rápido nos unimos a una persona con puntería diferente cancelamos la alerta nos damos la vuelta y nos metemos al casino tarda un poquito y de repente boom va a cargar como que estamos entrando vamos a aparecer afuera del casino con el mapa en negro si se fijan el mini mapa está completamente negro que vamos a hacer aquí vamos a levantar el teléfono nos vamos a lista de actividades la invitación del ester del golpe de las instalaciones y la aceptamos y aquí lo que va a pasar es que nos va a subir a la nube y va a tardar entre unos dos o tres minutos en volver a bajarnos y puede pasar de dos maneras o nos baja en el monte chile o nos baja como bugueados adentro de las instalaciones pero no vamos a ver nada si no se va a ver todo como como oscuro vale a mí me va a bajar así entonces para que vean aquí de repente tarda nos baja y aparecemos como estuviéramos dentro de las instalaciones pero se ve todo oscuro aquí lo único que vamos a hacer ya sea si aparecemos aquí o en el monte chile a de exponer options nos vamos al mapa seleccionamos una actividad nos manda un error no importa lo aceptamos volvemos a mapa seleccionamos una actividad que esté donde el casino y le damos cuadrado para iniciar aquí igual o les puede cargar o muy rápido como pasa en este caso que la verdad no tardó casi nada en abrirme la actividad o les puede tardar pero bueno ya que haya cargado la actividad esperamos que cargue completa le damos círculo y aceptamos para salir de la actividad y en realidad ese ya es el bugueo completo aquí vamos a aparecer afuera del casino y ya estamos bugueados completamente podemos solicitar carros podemos ir a donde queramos y vamos a seguir todo el tiempo con el bugueo aquí les muestro cómo funciona voy a solicitar un carro me marca que tengo un carro ya aquí porque en realidad tenía la opresor en el estacionamiento del casino pero bueno vamos a ver intento solicitar algún carro y me dice que estoy muy cerca del vehículo que quiero digo del vehículo personal perdón aquí lo doy para solicitar y no me deja ok entonces presidente del club y devuelvo mi vehículo y ahora sí lo solicito entonces ya que tengamos este bugueo pues lo que podemos hacer es solicitar el carro se lo pasamos al amigo luego volvemos a solicitar otro y así vale si se fijan aquí ya me dejó solicitarlo sin ningún problema ya nada más es esperar a que nos llegue pero bueno vamos a regresar a cómo es la parte que sigue ya que el amigo se haya bugueado ahora sí estamos los dos aquí nos vamos a montar nosotros que vamos a recibir en el vehículo ya que nos hayan montado le decimos a nuestro amigo que está bugueado que se suba con nosotros ya que se haya subido le vamos a dar flechita derecha y se va a quedar como trabado como con las luces prendidas nada más le decimos a nuestro amigo que se baje y que se vuelva a subir ahora vamos a hacerlo de siempre nos vamos a ir para atrás y nos vamos a ir a la puerta de donde para entrar al garaje nos venimos aquí seleccionamos la que dice estacionamiento le damos x rápido botón ps y regresamos al juego y vamos a estar aquí trabados más o menos unos entre 45 a 50 segundos ustedes vayan contándolo con 45 segundos es suficiente no hace falta que se esperen más tiempo yo la verdad les digo yo siempre me espero 45 segundos y me funciona a la perfección entonces vamos a esperar a que pase y ahora sí ya que hayan pasado los 45 segundos o 50 los que se hayan esperado le decimos al amigo bájate del vehículo y el amigo va a aparecer como que se va bajando y luego luego nos va a meter al estacionamiento y nos va a cargar una pantalla negra infinita aquí que vamos a hacer vamos a unirnos a una persona con puntería diferente nos unimos esperamos que nos salgan las alertas vamos a aceptar la primera alerta cancelamos la segunda rápido options gta online pack de inicio negocios criminales nos salimos de todo y le damos triángulo para que se tire del carro ok va a tardar un poco en lo que cae y vamos a aparecer en la parte de afuera del casino ya que estemos aquí le vamos a decir a nuestro amigo que se vaya a la parte de atrás de nuestro centro de operaciones nuestro amigo en este momento sigue bugueado no tiene que desbuguearse para nada funciona perfectamente así ya que nuestro amigo se haya puesto así en la parte de atrás de nuestro centro de operaciones nos acercamos y nos aparece entrar solo o entrar con amigos le damos entrar solo nos pone pantalla negra infinita nos unimos a una persona con puntería diferente aceptamos la primera cancelamos la segunda y aparecemos bugueados nos ponemos la pantalla en primera persona y ahora si nos subimos al carro que nos va a pasar el amigo se va subiendo de repente boom estamos dentro del centro de operaciones y el carro ya es nuestro si se fijan es muy muy fácil ya tenemos el carro aquí lo que podemos hacer es sacarlo o bueno salirnos solicitamos no se otro LG o un afagio por ejemplo de algún otro garaje la intercambiamos con este y volvemos a hacer el truco la verdad podemos pasarnos muchísimos carros con este truco se puede pasar el terror bite el antiaéreo se pueden pasar algunos vehículos especiales pero siempre y cuando no los tengan para que no se les vaya a hacer algún espacio vacío ni nada aquí bueno les voy a mostrar como mi amigo que sigue bugueado regresa su carro al garaje ahí de repente ya lo regresó y bueno tarda un poquito y va a solicitar otro carro de otro garaje esto para que para que vean que con este bugueo que tiene el amigo pueden solicitar devolver y todos los carros sin ningún problema vamos a esperar un poco nada más en lo que nuestro amigo va solicitando su carro y todo eso bueno mientras lo solicita comentarles que me están apoyando muchísimo quería agradecerles ya somos cada vez más ya somos 7200 muchísimas gracias a todos por el apoyo por sus likes por sus vistas por compartir los videos de verdad de verdad muchísimas gracias bueno aquí el amigo ya solicitó solicitó su vehículo vamos a esperar que lo traiga para que lo vean perdonen las cámaras pero bueno como estoy ocupando los dos play no me no puedo irlos controlando muy bien pero bueno aquí está mi amigo ya tiene su carro que es diferente al que había traído vale y pues bueno eso es todo el video por hoy espero les haya gustado ya saben si les gustan los videos suscríbanse denle like compartan y nos vemos en el próximo video chao suscríbete Gracias por ver el video.